Los habitantes del barrio Bochica, en la localidad de Engativá, en Bogotá, denunciaron a un hombre por un presunto caso de maltrato animal. La historia con nuestro Ojo de la Noche, del fin de semana, Kevin Díaz. Con arengas, los residentes de un conjunto residencial en el barrio Bochica, en el noroccidente de Bogotá, protestaron por el presunto maltrato a un perrito dentro de una vivienda. Dicen los vecinos que el llanto del animal los alertó. Los gritos del animal hoy fueron mucho más fuertes que los de ayer, porque también ayer hubo un maltrato con el perro. Llegó la policía, había gente arriba golpeando la puerta, el más no abría. Cuando entramos había manchas de sangre en el piso, un cuchillo partido. Al lugar llegaron varios patrulleros de la policía para verificar el caso. Según las autoridades, el perro sufrió graves lesiones. Lo que manifiesta el veterinario que lo atendió en primer momento, lo que manifiesta es que sufrió fractura en una de sus extremidades traseras y igualmente presenta otras construcciones en varias partes del cuerpo. El perro no podía ni caminar, dices ahorita cuando le hicieron los exámenes parece que tiene fracturada una pata, el peroné. El presunto agresor fue detenido. Es conducido a la URI para dejarlo a disposición de la fiscalía por el delito de maltrato animal. La comunidad le pidió a las autoridades que este caso no quede en la impunidad.